Estamos aquí un nuevo vídeo aborridísimo para mi canal, esta vez en chupalanda ¿Qué es chupalanda? Es algo tan simple y sencillo como mi mundo de minecraft survival Maldita oveja que no te puedo pegar Y como ven ya estoy full malditos nederita Y bueno aquí estaba mi antigua casa que ahora estamos haciendo lo que sería la nueva casa Aquí indita esta mierda La verdad es que es muy imponente la armadura de nederita y toda esa mierda Como ven ya matamos a todos los bichos, al weir y a todos Es que ya el juego no lo hemos pasado pero estamos aquí haciendo un mega mundo de chupalanda Y como ven sin querer hice una cagada cuando actualicé la versión y bueno Sin querer por asquerosidades de la vida chupalanda se le activaron los trucos Pero los desactivo porque la verdad se me hace inútil jugar con trucos Porque el juego es fácil, lo hace más fácil Como ven está en proceso de creación De toda esta máquina enorme que guarda muchos objetos automáticamente Y que a mi me da una puta flojera guardarlos uno por uno Por comida no hay preocupación en chupalanda No lo hay como vamos a ver ahora mismo Tengo libros en el inventario A ver donde están, aquí están Las anales de oro son mi pasión Todo esto, aquí tengo cosas para estar construyendo y un poquito más Como ven tengo flechas ahí que sirven para Aunque con este arco puedo un zombie El diano infectado lo cojo, meto un flechazo Y le doy manzonita de oro que tengo aquí 23 en el inventario Y esta máquina, bueno para los que no sepan esto es súper fácil Chupalanda es un mundo que intenta ser técnico Con algunas que otras granjas Aquí como ven es guardar así Y todo esto se va yendo poco a poco por aquí Un sistema muy fácil de utilizar Que no sé hablar Aquí tenemos cofres en los cuales guardábamos antiguamente las cosas Porque esto era mi puta casita Mi hermosa casita, como ven Tengo aquí la zona de aldeanos La antigua zona de aldeanos Porque los maté a todos Esto ocasiona lag, los desgraciados Bueno los tengo aquí ya Que se estén apareando Teniendo hijos cada 5 malditos segundos Quiero ver Como va el proceso de tener hijos Tienen algún niño más por ahí No Bueno A otra cosa Todas y cada una de las herramientas Están mamadísimas Y con nombre En lo largo porque no No está mamado Es lo único que falta Como ven todo el casco El pechero Los pantalones Y las botas Están mamadísimas Eso sí Todo esto se hizo Antes de la maldita actualización Aquí tengo un par de camas Con el cual estoy haciendo Lo que sería esto que está aquí Una zona de tradeos Y estoy trayendo a los aldeanos De la antigua Zona de tradeos Sacar a la nueva zona de tradeos Como ven Este buen hombre Me trae a todo esto Esto va a arreglarlo Porque me estoy dando cuenta Que los manes No pueden actualizarse Llevan rato así Así que Queda mucho por mejorar aquí Un caballo mamadísimo Que corre como los dioses Esto también se va a quitar ¿Cómo ver que salgo ya? Vale Así Una antigua zona De cultivos Una de las primeras Grandes minas De la serie Nuestra hermosísimo mundo Que la hizo El que más granjas Ha hecho hasta ahora Que es Jeffrey Es el más útil En tema granjas Como ven Esto fue el inicio Mina de El touchy No se puede leer eso Y Oh Aquí un par de materiales Que me inspiran ahorita mismo Y Hizo todo esto Nomás Por lo que sea El puto vago No hizo mucho Esta fue su mina Al inicio La Personal de él Subo rápidamente Epa ¿Quién se está uniendo? Bueno Una de estas putos inútiles Se está uniendo Jeffrey El que más granjas Me ha hecho en todo lo que es Yo me he encargado Del tema de construcciones Como ven Son construcciones muy sencillas No es que O sea Wow Que construcción Porque no me interesa Hacer nada complejo Aquí tengo varios aldeanos No es cual Les puedo negociar Como ven Unas cenahorias Y todas esas mierdas Aquí tengo más de esto Y para que crean Hasta Jeffrey mismo Va full Negrita Ahí va el asqueroso Y con sus elitras Porque tenemos cada uno Un millón de elitras Bueno Yo he perdido Mi cofre de Lender Aquí tenemos La famosísima granja esa Esperen Un pequeño corte Y vengo con elitras Seaco Bueno Ahora sí Hemos vuelto Aquí tengo Mis elitras Y mis tridentes Voy a usar la volador Porque es el más cheto De los dos El otro es para Las tormentas eléctricas Para conseguir Creepers Eléctricos Así que Con sedacito Hago esto Y aquí me pongo Esto por aquí Y esto por acá Bueno Se está haciendo de noche Qué asco de vida Como ven Tengo ahí eso Que donde mierda Tendré goetes Podré tener algo Podré Podré tener algo A la mano En esta vaina En este gran mundillo Aquí está Una antigua zona Que era como Para cocinar esto Es decir Ponía herramientas inútiles Y las cocinaba Ahí está Como ven Es la típica zona En la cual Generan bichos Súper fácil Esta la hice yo Está así Me costó la puta vida Hacerlo Y como es asqueroso Me está haciendo lag Con su granja de oro Que yo le digo La granja de lag Porque esta mierda Es lo que más lag Me da en todo el mundo Como ven Ya me está matando El pobre teléfono Más la puta lluvia No veas tú Cómo mi teléfono Tiene que aguantar todo Pero aquí se baja Y por otro se sube Obviamente Esto es facilísimo De hacer también Y aquí estamos En la zona de oros En la cual es fácil Llegas Los matas así Uno por uno Se va recolectando Todo el oro Se va poniendo Aquí en cada cofre Lo que es Aquí Aquí había oro Pero lo han sacado todo Y aquí La carne del zombie Y aquí Lo que sería Todo esto Se va cocinando Que por lo que se ve Ya no es mojado Sin carbón Por el neábades Aquí un pequeño Este No me sale el nombre Bueno Es pizelar De un cerdito Obviamente lo hice yo La decoración La granja la hizo mi hermano Lo cual le quedó muy bien Me gusta mucho esta granja Es de las más útiles Ahora sí puedo usar el tridente Como que sin nada Fuera bueno Que fuera una tormenta Aquí tengo la granja Típica de experiencia Que la hizo mi hermano El cual es Que literalmente Nos ha hecho Todas las granjas Como ven Tenemos 74 niveles Por esto Ya llegué a 75 niveles Y aquí guardamos todo esto Que también es combustible Para la serie Y que esto es súper útil Literalmente No sabía la utilidad Que tenía esta Granja Hasta que la hizo Ya voy a llegar A nivel 76 Pero me da una puta pereza Y que aquí está El asqueroso Con su skin de stiff Elegante Por aquí tenemos La granja de hierro Hace nada Se me rompió esta granja No sé por qué Se había roto Y bueno Tuve que matar Varios aldeanos Para que volviese a funcionar Le pegué un reseteo Y ya está volviendo General No saben la de horas Que se perdió Con esta granja Por no general Aquí había una antigua Aldea zombie Que Era aldea zombie Ya no más Está la ruina Porque le están sacando Estos dos Early accepting fight Como ven Esta sería la zona De la casa Esta vaina enorme Es la puta casa Y en medio Un beacon perfecto Así de simple Porque nos sobra El oro y las esmeraldas Que son los materiales Más caros Así por decirme Este Que no nos cuesta mucho Ahora vamos a la parte Del nether El nether está por aquí Ahí está Y ahora sí Me saco esto de aquí Y me pongo Para irme al nether El nether Prácticamente No se ha hecho Ni puta madre nada Es decir No se ha hecho nada Nada de nada Más que este Mini lobby Por así decirle El lobby del nether Tuvimos mucha suerte De salir a este idioma De verdad Uno de los más fáciles Para mi gusto Es muy fácil Este idioma Como ven Aquí hemos Bueno He hecho Esta la hice yo La de cerdos Como ven Yo cojo Abro esto Le tiro el oro por aquí Es muy sencilla Muy práctica Muy básica Y bueno He generado aquí todo esto Lo cual son Mínimo ahí He gastado más de Dos stacks De bloques de oro Aquí tengo esto Que está aquí Que es súper útil Con una brújula Bueno Para los que sepan Ya Es fácil de saber Eso es para que nunca Pierdas tu puta casa Nomás lo linkeas Con una brújula Y se hace toda la magia Son bloques caros Cuestan uno nether Pero En los bastiones Los conseguimos saquear Eso sí Hemos saqueado Un montón de bastiones Hemos ido hasta Como Las coordenadas 30.000 Yo y Exentify Exentify 25 Así que no gasto Lo que cuesta Aquí sería la zona La mina Que bueno Tiene este intento De zona bonita Aquí hay un montón De cosas aún Que tengo que llevarme a casa Y bueno Se las así Aquí tengo dos mesas De esta Porque La zona de minería Es una locura Esto sí Ya que Se ha minado mucho netherite Bueno Ni mucho Lo que se ha encontrado El netherite Es un material Muy difícil de conseguir Como ven esto Pueden hacer túneles De hormigas Y eso que no han visto Lo último Que al fondo Hay más túneles Que hemos hecho A mano Picando Que se los voy a enseñar Todo Oh Bueno Ahí está Muchas gracias Por eso No debería Ni si se ha preparado Esto Es un video Lanzado hacia lo loco Ahí está Aquí tengo Mi asada De diamante Mamadísima Tengo esta Una asada Tengo tres totens Que no son todos Los que tenemos Aquí tenemos Dos picos De inframundita Yo digo de negrita Que es mejor Y todos estos picos Son picos perfectos Como ven Todos están ahí Para ser transformados A negrita Las palas no Porque partía El aldeano Con reparación Se lo comió un zombie Y el golem Nos mató Un golem Que estaba Allá al lado De ellos Tengo aquí Un poquito más Va a ser shulker Por si acaso Necesito inventario Esto que está aquí Sería lo que sería La mierda Esta de mina Del nether Hemos sacado Prácticamente Todas las netheritas Como ven No está ni terminada Y aquí Volamos Bueno Aquí hay una fortaleza En nuestra cara Es decir Cerquita de esto Aquí está una fortaleza Muchísima suerte Y para ir al length Y hacer ya lo último Aunque no hay nada Es una decepción Porque no hay nada En el length Ya que prácticamente No nos hemos puesto A hacer nada Dentro de esas cosas Porque es una pereza Ya que la granja De enderman Se hace para Experiencia Pero experiencia No sobra siempre Así que Dejen ver Si la encuentro Si la encuentro Sería una Ahí creo que está Creo Esto no es Se me ha perdido El camino Se me ha perdido El camino A ver Esto es simple Ahí está A ver si la encuentro Algún día A ver ¿Dónde está el camino? Aquí está Bien Este es el camino Para ir al length Voy a comer Ahora si Continúa El camino Para ir al length Como ves Es un túnel asqueroso Que ni siquiera Se ha arreglado Es que en serio Hemos trabajado muchísimo En casa Pero en el length El length Nos da una pereza Y eso que Necesitamos ir al length Para conseguir más shulkers El tema de shulkers Es muy importante Como ven Por aquí Se sigue avanzando Se sigue De esta forma Porque es Nuestra única forma De llegar hasta allá Actualmente Porque quiero hacer algo Muchísimo más épico Como ven Botas mamadísimas Pero Tengo esto que Es lo mejor del juego Volar Y ahí está El portal para ir Al este No sé por qué Se habrá bugueado esto Y sale ahí Creo que fue porque Un gas explotó Este portal Y se cerró Y cuando Entré Es decir Cuando venía Para acá Justo un gas Le pegó a eso Y justo ahí Tuvo que haberlo explotado Bien Por fin Este portal También está Bugueado Porque me spawneaba Fuera en el mar Sin sentido alguno Por fin Me spawneaba aquí Yo era así El lane Que tuvimos Sí Hemos tenido muchísima suerte A la hora de llegar El lane Este es mi hermano Que está intentando Hacer la granja De endermans Pero no sé por qué Los endermans Les roban La shulker No entiendo Cómo pasa eso Como ven Bueno Se ha hecho Esta mierda De lava Vamos a ver Cuanto ha progresado Como vemos Es Working progress Trabajo en progreso La voy a hacer yo Con mis gustos personales Lo voy a tratar De hacer como una En city Como ven Aquí está Toda esta mierda Del de E Y por qué no hay endermans Ahí está No recién No entiendo Bueno Me da mucho miedo Que me mate Un puto enderman Ahorita mismo Lo voy a perder 75 niveles Y me voy Esto ha sido todo Por parte de Chipalanda Creo que generé Un lugar lejísimo De casa Sí Porque las camas Están destruidas Bueno Nos vemos en un futuro video Así que Si hago algo más interesante Podré avisarles Y subirlo en video Ah Otra cosa Esta mierda No estaba así Esto lo hemos aplanado A punta de Pal y pico Y usted cerdito Puede morir Así que Nos veremos En la próxima Deben hacer el efecto Super épico De todo Youtuber Del Minecraft Chao Esto sí que es Una belleza A ver que tan lejos Puedo subir Quiero ver si no me mato Para ser esta estupidez Espérate que me mato Me mate Bueno Bueno Estuvo Estuvo